¡Suscríbete al canal! Muy atentos, el número ganador es el 1, 7, 7, 6, 17, 76. Delegado, por favor me confirma si este resultado es correcto. El resultado es correcto. Felicitamos a todos los ganadores, enviamos un saludo a nuestros apostadores en la victoria. Recuerde que con Cafeterito hay más oportunidad para ganar.